Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, sólo para ti. Recuerda activar la campanita para que estés al día en información con nosotros. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Te contamos en esta emisión, porque el juez Tyronekles emite una advertencia después de que los oficiales se declaran inocentes. El juez Tyronekles emitió una advertencia contundente después de que los oficiales se declararan inocentes en el caso que estaba llevando a cabo. Pues amigos, el viernes, los cinco exagentes de policía de Memphis, quienes fueron arrestados después de la muerte de Tyronekles, se declararon inocentes. Durante la audiencia, el juez James Jones Jr. emitió una advertencia sobre las emociones elevadas en el caso y pidió paciencia a los involucrados, ya que tanto el estado de Tennessee como los acusados tienen derecho a un juicio justo. Los exoficiales, Tedarius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Justin Smith y Emmett Martin III, se declararon inocentes de varios cargos, incluyendo asesinato en segundo grado y agresión con agravantes. Aunque todos quieren que el caso concluya rápidamente, es importante que se garantice un juicio justo. Recordemos que el mes pasado, después del fallecimiento de Nichols, un hombre negro de 29 años, los cinco oficiales responsables de su detención fueron relevados de sus cargos y arrestados. De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Canasí, el 7 de enero, los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico en la que Nichols inicialmente huyó de la policía. Posteriormente, durante una segunda parada en esa misma noche, se produjo un altercado físico entre los oficiales y Nichols. Tras sufrir lesiones graves, Nichols tuvo que ser ingresado en el hospital. Sin embargo, su estado de salud empeoró progresivamente hasta que finalmente falleció pocos días después. ¿Y tú dime qué dices al respecto? ¿Será que estos oficiales saldrán libres? ¿O se hará justicia? Déjame tu comentario. Dios los bendiga siempre.